Hola amigos, estamos aquí pues celebrando un día muy especial, el Día Internacional de la Mujer. Entonces hoy nos invitaron a almorzar. Entonces, hoy esto fue patrocinado por... El señor Lavaz. El señor Lavaz. Pero por acá tenemos un rico pollo campero, no, granjero. Un rico pollo granjero que nos invitaron, así que vamos a disfrutar. Y también les deseamos a todas las suscriptoras que nos ven a través de nuestros videos que se la pasen bien con su familia, que feliz Día de la Mujer. La verdad, yo quiero decir unas palabras. Yo siento de que a veces se dicen, ¿verdad? Ay, que por qué celebran tanto a la mujer, que por qué el Día de la Madre, que por qué el Día de la Mujer y todo eso. Pero realmente es que las mujeres somos fuertes. Las mujeres, ¿verdad? Somos, como quien dice, sensibles. Y por eso tal vez es que eso pues deja más a la mujer, como quien dice, darle más amor, ¿verdad? A las mujeres. Igual, ¿verdad? Este, hoy vamos a disfrutar del rico almorzo que nos invitaron. Ahí detrás de cámara, ¿qué nos dicen? Hay unas palabras. No, pues la verdad yo ya tenía planeado invitarlos el Día de hoy, aunque sea algo muy sencillo, pero con mucho cariño, porque yo los he tomado a ustedes como una familia, pues. Por lo que ustedes saben, ya tenemos muchos años de conocernos y siempre han estado para uno, pues. Los consejos que me han dado, por ejemplo, Mamá Santos, es una persona que siempre nos ha aconsejado muchísimo y yo estoy muy agradecido con ella. Sí, la Anderita. No, pues igual, ¿verdad? Yo estoy muy contenta. Y ahí, ¿verdad? Todas esas personas que van a estar viendo este video, ahí, ¿verdad? Todas las suscriptoras, pues ahí, ¿verdad? Pasen un día feliz, feliz de la mujer, ¿verdad? Y comenten. La verdad que yo no sabía. No. No, yo no sabía que era el Día de la Mujer. A mí me dijeron. Ni yo. Ajá, yo no sabía. Y ahí, ¿verdad? A mis suscriptoras me mandaron, hola, Sandrita, feliz Día de la Mujer. Y así, ay, gracias. Así, pero como yo, primera vez que estamos así como, ¿quién viste a celebrar? Sí. No lo habíamos celebrado. No. A pesar, ¿verdad? De las circunstancias y problemas que a veces siempre hay, hay que disfrutar. Porque, pues, ahorita hemos tenido unos problemas aquí. Sí. Ajá, este, hemos tenido unos problemas donde, eh, con unos vecinos, ¿verdad? La verdad es que la niña de Doña Lidia le quebró el teléfono. Bueno, me dio, le quebró el teléfono a una vecina, las niñas de Doña Lidia. Entonces, están enojados porque quieren, ¿verdad? Que se lo pague, pero yo le pagué a Doña Lidia, Doña Lidia no les pagó. Entonces, ahí sí yo no sé qué hacer porque, y vienen y la agarran contra uno, ¿verdad? Hicieron, como quien dice, los vecinos hicieron una gran zanja para que uno no pase. Entonces, sí o sí, ¿verdad? Son problemas y lo ponen mal a uno. Pero es temas hablar, ¿verdad? Porque son personas que no entienden. O sea, por más que uno hable y eso. No voy a entender. Pero, a pesar de los problemas, hay que demostrar con una sonrisa. Y ven los videos y nos comentan feo. Son de una de las personas que comentan feo. Ahora nos insultan. Y ahora me enteré con su propia boca donde la patoja dice, ¿verdad? Sí, es que ustedes son unos aquí, unos allá. Y donde me dice que ustedes le roban a la gente necesitada. Entonces, vengo yo y le digo, ¿tenés pruebas? Porque yo tengo pruebas. Yo tengo recibos de lo que a mí me han mandado. Tengo recibos de lo que yo he comprado. Y tengo pruebas de las personas que me apoyan. Donde ellos me han dicho, Sandra, compra esto y el otro. Y se han entregado las facturas cabal. Y no hay ningún robo. Entonces, hay mucha gente que dice, ay, que ustedes roban y todo. Y le digo yo, pero es que yo muestro recibos. Yo no robo. Y en vez de robar, mejor ayudamos. Pero sí o sí siempre, si no son personas de otros lugares, son hasta sus propios vecinos que te quieren ver mal. Te tienen envidia. Sí o sí es envidia. Aunque digan que no es envidia. Y hace poco me han estado cayendo mensajes donde me insultan y todo. Y ahora con las palabras que dijo esta persona, ahora entiendo, ¿verdad? Los insultos de dónde vienen. Los mensajes de dónde vienen. Y como quien dice, a veces mujeres atacan a otras mujeres y se ven tan mal. Y la verdad es que yo a veces cuando me enojo yo exploto. Yo cuando me enojo yo exploto y ay, se me alteran los nervios. Y ay, no fue mi día. Pero hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo porque de que se arregla eso, se arregla de una u otra manera. Entonces, la verdad es que creo que a todos nos ha pasado eso. Que a veces tenemos vecinos buenos y a veces tenemos vecinos que les gustan los problemas y los chismes. Y cuesta, ¿verdad? Y dejen sus comentarios. Quienes tienen sus vecinos que no los quieren. Y pues, la verdad es que, que hoy, verdad, estábamos contentos que íbamos a celebrar el Día de la Mujer Internacional. Y ocurrió tantas cosas de que a la misma vez han puesto triste a mi mamá. Porque incluso se la patoja aquí, beba, aquí, casi a, nomasito. Este, insultó a mi mamá, diciéndole cosas bien horribles, ¿verdad? Horribles, maltratándola. Entonces, ellos van a la iglesia y creo que deberían de dar el ejemplo. Entonces, es una... ¿Verdad? Y la cosa de que han sucedido problemas que tenemos que arreglarlos. Pero sí, molesta porque todo empezó por el teléfono que los hijos de Doña Lidia le quebraron a esa gente. Y él la vamos a encontrar a nosotros. Entonces, aparte de eso, han tenido también el odio y la envidia de que a través de los videos, miran de que uno va superándose y es el enojo de los, de las personas, ¿verdad? Que no nos quieren. Como hemos tenido vecinos buenos, porque también considero que tenemos vecinos buenos, que no, no se meten con nadie, que son tranquilos y humildes. Porque tengo vecinos buenos, pero así también tenemos vecinos malos. Entonces, ahí, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué nos aconsejan? Pero mamá Santos, ¿qué es lo que nos...? No hayan ni que hacer. Pues yo, desde que... Hoy en la mañana, hoy cuando la Sandra salió, que iban ellos a trabajar, yo no había, no me había enterado de este problema, ¿verdad? Cuando la Andreguita escuchó allá a lo lejos de que... Las alegrastas, porque yo me alegué con hijas. Que estaban ahí, así, insultando a la Sandra. Porque la Sandra se quedó atascada con su carrito. Y, entonces, comenzaron ellas a maltratarlas ahí. A decirles cosas ahí. Entonces, yo me sentí mal, ¿verdad? Ajá, me sentí mal. Y yo dije, ay, no, dije yo... ¿Cómo es eso que los vecinos... La trataron así a la Sandra bien feo, la patoja? Y la patoja tiene como 18 años ya. Y otra patojita más pequeña también, también alegándole ahí a la Sandra. Y yo dije, ay, no, digo yo, ¿cómo pueden... Pueden haber vecinos así que lo insultan a uno, sin saber las cosas, porque trataron a la Sandra, a la patoja, la trató de ladrona? Y como le dije yo, mira, le dije, ¿tenés pruebas que yo soy una ladrona? Le dije, yo tengo mis recibos, porque yo he hecho todo. Por cualquier cosa que alguien quiera difamarme, yo me puedo ofender. Y por difamación dicen que hay cárcel, no sé si estoy mal. Sí, así es. Hay cárcel, ¿verdad? Entonces, como le dije ellos, me estás difamando, yo tengo mis recibos, de lo que los suscriptores me han enviado, de lo que he comprado. Y tengo videos también de pruebas, donde yo he entregado todo. Y le digo que por eso hay cárcel, entonces... Y como digo, son muy locos, porque a veces no saben con quién se están metiendo, porque, por ejemplo, yo tengo muchas amistades acá. Por ejemplo, los jefes de la PNC de acá son mis amigos. Y yo, por no hacer más grande el problema, no porque yo vengo y hago una llamada y le digo que ven acá, vienen y sí son problemas más grandes, pues. Pero para qué agrandarlos uno, ¿verdad? Mejor dejarlos así para hablar. Pero es que si uno habla con la patoja o habla con la mamá, ellos nunca van a entrar en razón. No entienden, nunca. Tal vez el papá sí, ¿verdad? Y las corrija a ellas. Pero es que hay gente que ya trae, que le gusta el problema, los chismes y todo. Y ahí sí uno no puede hacer nada. Pero bueno, la cosa es que íbamos, estábamos felices y a la vez estábamos como tristes. Sí, ¿qué opina la florecita? Ah, pues, que muchas bendiciones a todas esas mujeres lindas que nos ven. Que Dios las bendiga. Gracias ahí siempre por estar viendo nuestros videos. Y espero que se lo hayan pasado muy bien este día. Festejando, ¿verdad? El día a la mujer. Y pues bendiciones a todas esas personas que nos ven. Y pues dejen sus comentarios ahí, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, verdad? Y las romes se tranquilizan. Que hombre, me dice, cuando vos quieres hacer las cosas bien, me dice. Cuando uno me dice que quiere estar en paz, siempre el diablo, me dice. Toca a las personas para que hagan puro. Sí, yo lo que le digo a Sandra, ¿verdad? Es que se tranquilice. Es que me se me alborotan los nervios. Es que ahora te sube el mosh, me dice el diablo. A mí se me sube el mosh. Sí, yo le digo que se tranquilice. Que de todos modos, que no se hagan más grandes los problemas. Porque realmente, pues yo todo el tiempo, ¿verdad? He sido una persona evitada. Yo también, pero se cansa una flor. O la cansa, le digo a mi tía. A ella le insultan y le agachan la cara. Sí, a mí, pues, a mí hay personas que me han insultado. Pero a mí no me gusta, pues, contestarle a las personas, ¿verdad? Porque, pues, al final no trae nada bueno porque después se agrandan los problemas. Y, pues, después es, es más, más peor son las cosas, pues. Entonces, pero cuesta, realmente cuesta mucho. ¿Y qué nos dice la Milka? Está comiendo, está atrasado. Sí, pues, cuesta bastante, ¿verdad? Pero hay que pedirle a Dios y hay que seguir adelante. Yo le digo a Sandra, ¿verdad? Que no le ponga importancia a los problemas. Pero, como dicen, quiera o no, pues, somos humanos, ¿verdad? Y, pues, por veces uno reacciona mal. Pero, pues, hay que pedirle mucho a Dios, que Dios lo ayude a uno. Bueno, un saludo para todas las bellas mujeres que nos miran a través de este hermoso canal. Que Dios las bendiga. Así es, saluditos a todas. Pues, yo les deseo lo mejor que se la pasen al 100 este día porque este día es muy especial para ellas. Les deseo bendiciones a ella. Y a todas esas personas tan bonitas y hermosas que nos quieren a nosotros, pues, bendiciones ahí. Un fuerte abrazo y... Y un beso. Y muchos besos. Un abrazo y un beso. Así es. Es que me habían llamado de atrás que una vecina me va a construir. La de aquí atrás, la señora va a construir. Y me dijo que si no había problema que usara mi pared. Porque ella, verdad, va a construir, pero si yo no le permitía usar mi pared, ahí va a echar otra pared, ¿verdad? Como quien dice, su pared. Ahí quiere circular lo que es su pared. Entonces, ella, verdad, se va a borrar bastante porque va a usar la mía. Ella se lo echaría las dos y la del frente. Yo le dije que la use que no hay ningún problema. Ella me dice que si dejaba un espacio por ahí, se meten los ratones y animales, culeras. Entonces, ya se meten por las... ¿Cómo se llama? Cosa en él. Y así, verdad, ahí le dije que la usara. Ajá, entonces, no cualquiera da permiso que usen la pared de uno. Hay gente que se enoja y pelea la pared. Es que lo que pasa es que también si agarran la pared, no la tienen que estar para golpear. Y así me dijo, no tenga pena, me dijo yo no le voy a estar. Ella me explicó, ¿verdad? ¿Ayer? Bien. Ajá. ¿Allá va? Sí, no la tienen que estar para golpear, pues. Porque a la ley, si le hace un medio horno, se va a dar para acá. Ajá. Para adentro, entonces. Es que como aquí le meten flamos. Sí, pero flamos no importa, ¿verdad? Porque uno va a hacer un huello grande, pero... Que la usara, le dije yo, y él me dijo que no le iban a... O sea, a golpear ni nada, solo para que no tengan el gran gas y que no echen la otra pared. Igual cuando... ¿Te acordás cuando comenzaron a construir mi casa? Ajá. O sea, el señor de atrás me fue a ofrecer la pared a mí. Sí, me ofreció la pared. Esta vez ahí estábamos grabando cuando... Cuando él dijo, ¿verdad? Que si quería yo usar la pared, que la usara. Pero, pues, ya después decidieron, ¿verdad? Y de mejor echar la propia pared para que después no hubiera problemas por el tiempo también. Y como dicen, es mejor, ¿verdad? Echar la propia pared, no sé por qué, pero sí. Porque hay gente que le gustan los problemas. Que le gustan los problemas y ya te están haciendo problemas, que importa la cosita, ¿verdad? Y como dices, hay vecinos malos y vecinos buenos. Ajá. Entonces hay que marcar la diferencia, ¿verdad? Hay que marcar la diferencia. Y nos vemos. Adiós. Un video más. Adiós. Felicidades. Adiós.